Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando a mis ojos, sombras nada más, en mi territorio de mi amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo